Hola, bienvenidos una vez más al XJ211 en la Academia de Vuelos del ALAF Falcon, como podéis ver en un F-16 otra vez en la sección To the Discover Hoy vamos a hablar de un panel que no está implementado, pero bueno, por general cultura, vamos a también hablar de él Nos llevamos el tracking y nos vamos al panel más retrasado, anulo el tracking aquí y hago un poco de zoom para que lo veáis mejor El panel anti-G, aquí lo podemos ver, aquí está la botella de emergencia para que el piloto no ofice, como podéis ver este no está implementado en la BMS 4.33, no tiene mucho sentido realmente Pero se basa simplemente en un único botón que lo que va a hacer es el traje anti-G que lleva al piloto inflarlo Vamos a hacer una prueba de que el traje y el sistema funciona, podría ser que el traje estuviese pinchado Entonces es un poco tarde para que el piloto diga que tenga que ponerse otro anti-G, que no consta nada más que ponerse un F-16 en una especie de pantalón Que no cubre toda la pierna, está abierto por los lados, pero sí abraza los gemelos, los muslos y un poco del abdomen Entonces tiene varias zonas en las que al pulsar este botón o cuando el piloto soporta varias Gs se inflan, evitando así que la sangre que por las Gs va a tener tendencia de quedarse en las piernas que es la porta más abajo, al presionar el aire las piernas va a ayudar a que suba y entonces el piloto va a poder mantener la conciencia más fácilmente En teoría el traje a partir de 2 Gs, o sea, más o menos te hace que soporte 2 Gs sin problemas A partir de las 2 Gs que soporta el cuerpo normal, más las 2 Gs que te deja soportar el traje, ya son 4, pues a partir de las 4 Gs ya depende de la resistencia física del piloto Hay su entrenamiento, hay maniobras de respiración para aumentar la conciencia o sea, respirar más profundamente, haciendo más fuerza con los músculos del pecho, eso también ayuda a impulsar sangre hacia la cabeza y la idea es siempre llevar sangre a la cabeza, porque es donde nos vamos a quedar sin sangre, sin conocimiento y claro, todo esto lo que hagamos para llevar la sangre a la cabeza nos viene bien como pilotos Así que esa ha sido la clase de hoy, anti G, ya hemos visto varios paneles, así que espero que os hayáis aprendido algo y nos vemos en la siguiente clase, un saludo y hasta luego no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Suscríbete al canal!